Bienvenidos a Calipe, el canal para amantes y coleccionistas de Playmobil. Volvemos con un nuevo vídeo de novedades. Y es que tenemos por aquí las seis nuevas referencias de los Special Plus. Sí, mostraremos cada una de ellas, pero no solo eso, sino que además haremos un reto. Sí, si no te lo quieres perder, quédate en el vídeo que... ¡Comenzamos! Y en el vídeo de hoy compartiremos con vosotros estas nuevas seis referencias y las abriremos para ver qué tal. Sí, se trata de seis nuevas referencias de la serie Special Plus. Referencias que van desde la 71,580, la 71,585. Como ya sabéis, pues los Special Plus son unas referencias pequeñitas que nos suelen gustar porque por un precio económico tenemos figuras y complementos que están bastante bien y suelen ser originales. Y comenzamos con la primera referencia que es la 71,580. Se trata de un atleta paralímpico. Y bueno, la verdad que es una cajita con muchos complementos y vemos una figura de un atleta paralímpico que parece que viene con un trofeo. Y nos encontramos con una figura de bañista que llama mucho la atención su pierna con la prótesis. La verdad que está muy conseguida. Es decir, que esto ya había salido antes. Es decir, que ya esta figura la teníamos desde la serie 24. Salió también un atleta paralímpico. Pero en esta ocasión es un lanzamiento de jabalinas, el deporte que practica. Como detalle de la figura también vemos que el color de piel es ese color de piel más morenito. Y bueno, después trae varios complementos entre ellos. Pues esas jabalinas que la verdad que están bastante interesantes. Y bueno, una de ellas nosotros la utilizamos también como esos sables para hacer los custom de Star Wars. Así que es una pieza bastante interesante. Y continuamos con la 71-581. El segundo de estos de Special Plus. Y bueno, en esta ocasión un poquito más flojo que la anterior. Sí, se trata de unos niños en la playa jugando con un castillo de arena. Una referencia que yo creo que había una prácticamente igual. Además también formato Special Plus, ¿no? Me recuerda mucho a otra. Lo que cambia es hasta ahora los niños, creo recordar. Lo veremos de todas formas y dejaremos la foto por aquí abajo. Pero yo creo que era muy similar. Y bueno, la verdad que una referencia que aporta más bien poco. Es una referencia simpática porque los niños están chulos. El castillo de arena trae piezas interesantes. Incluso esa sombrilla pequeñita que es muy chula. Sí, quizás por comentar algo más en concreto. Pues la chica, el bañador que tiene es muy simpático. Con un pulpo así dentro, con un flotador. Está muy chulo. Y luego el detallo de los manguitos. Que aunque ya ha salido, a mí es una pieza que me gusta mucho. No sé, me parece muy chula. Y los castillitos de arena también. Y continuamos con la 71-582. Y es una de esas referencias que yo creo que hace que este formato Special Plus me siga gustando tanto. Porque es una figura súper original, muy bonita. Yo creo que es la más bonita de estas seis cajitas. Y se trata de Drácula. Y aunque ya tenemos varios Dráculas en Playmobil, este es más original, diferente a lo que había. Una versión un poco más moderna. Yo lo veo en un Drácula así, más moderno. Me gusta muchísimo la cara. Con los colmillos pintados, esos ojos en rojo. El pelo también es muy guay con esa especie de pico de viuda así que le nace de forma de pico el pelo. Y además, por seguir comentando esa cabra o esa cabeza con ese bigote y esos colmillos, chulísimo. Me encanta la figura. Y es bueno decir que el torso, los mismos zapatos, los detalles. Tiene mil detalles que la verdad que me encantan. Y como complemento, quizás no trae gran cosa, una pequeña rama donde poner una calavera y un murciélago. Y luego en la mano sí, un hacha, que es verdad que nos descuadra un poco más porque, no sé, no lo hubiera puesto un hacha. Sí, quizás otro tipo de complemento le hubiera venido mejor que un hacha, pero bueno. Sí, luego el detalle de la botellita colgada en el cinturón con la sangre. Me ha gustado también mucho esa pequeña botellita. Y el otro murciélago que trae un adaptador para que lo pueda coger en la mano. Y viendo esta figura de Drácula, pues se me ocurre que hay muchísimas figuras de Drácula de Playmobil. Y bueno, quizás sea hasta interesante, a la que se acerca un poco más Halloween, hacer un repaso de todos los Dráculas o vampiros de Playmobil. La verdad que hay muchísimos y todos muy chulosos. Nos lo apuntamos para un próximo vídeo. Son de nuestras figuras favoritas. Así que si os gustaría ver un vídeo de repaso de todos los Dráculas o vampiros que tenemos, pues dejárnoslo en los comentarios y lo estudiamos. Y continuamos con la 71583, la chica unicornio. Una figura, pues, bonita, pero que también para mi gusto un poco repetitiva. Sí, y es que ya sería la tercera unicornio que sale en Playmobil. La primera salió con la serie de Everdreamer, que es verdad que fue bastante novedoso. Y luego tuvimos otra con la serie 25 de los sobres sorpresa. Para estas referencias, pues cambias un poco los colores. Quizás también los detalles de la ropa. En este caso viene la chica con un dibujo de un cupcake, ¿no? Un pastelito sonriente. Sonriente. Sí, la verdad que es muy cuqui en sí la figura. Todo en tono rosa. No sé si a lo mejor representa una fiesta de disfraces o algo así. Sí, por el hecho de que traiga un globo. Un globo, un cumpleaños. Y además, pues, de venir la figura con el complemento del globo, pues, trae lo que es una pulsera. Pero una pulsera no para la figura, sino para, bueno, los niños, ¿no? Más bien, ¿no? Sí, yo sé de a una que le va a gustar mucho y que seguro que se la queda en casa. Es como de goma y viene con algunos complementitos para ponerlo dentro de la pulsera. Y llegó el momento del Special Plus favorito de esta colección para mí, que es la 71584. Sí, se trata de una bruja, bueno, una bruja modernita, muy guapa. ¡Qué bruja más chula! Bueno, esa bruja que estamos acostumbrados a ver, pues, con, no sé, al playmobil ha hecho alguna con joroba, con esas gafas con nariz. No, está una bruja bonita, mona. Sí, sí, sí. La verdad que es una figura que es una chulada, muy, muy bonita, con algunos complementos, pues, la verdad que son novedosos, como esa capa en los hombros. Sí, resaltar eso, la capa de plástico blandito que le ponen en los hombros, que le sienta genial. La falda me parece también muy acertada, cortita, pero así pomposa, chulísima. El gorro, ese tipo de gorro me gusta mucho, con la terminación así en punta, un poco caída hacia el lado, que le da un aspecto chulísimo. Sí, y además, bueno, los colores o esa combinación, mejor dicho, de colores, morados, negros y algún complemento dorado. Chulísimo. Y para completar esta bruja tan chula, tan moderna, pues, trae su escoba, pero una escoba un poco motorizada, porque trae su manillar para poder agarrarla. La verdad que es un detalle muy guay. Un detalle que, bueno, de esos detalles que gustan, porque son detalles muy originales, que dejen cuando Playmobil tiene y se agradece. Y no podemos olvidar, pues, que trae un acompañante, un pequeño gatito negro. Sí, y bueno, hay que decir también que hay muchísimas brujas de Playmobil, pero esta nos sorprende, nos sorprende bastante porque es original, moderna, y bueno, la verdad que gusta muchísimo. Y es cierto que teníamos un vídeo con todas las brujas y, bueno, nos faltará por añadir... Si queréis ver el vídeo, si no lo habéis visto, lo dejamos por arriba para que le echéis un vistazo. Y la última de estas seis referencias es la 71585, que se trata de un buzo marino robot. Me río por no llorar. Muy raro. Al abrirlo trae muchísimas piezas, tanto es así que, bueno, trae instrucciones, cuando la mayoría de cajas de Special Plus no las traen. Parecía que estábamos montando un huevo kinder. Sí, es cierto que al abrirlo hay tantas piezas pequeñitas que parece más un huevo kinder que una figura de Playmobil. Tiene pescado, no sé, trae como una especie de brazos mecánicos. Después, en los pies o en los tobillos lleva como unos puñales, unos adaptadores para poner unos puñales. Y luego, pues, unas aletas de buzo en color negro. Y bueno, la verdad que es de esas figuras que es muy rara. O la amas o la odias. Sí, es cierto. Lo que es verdad que este tipo de figuras a los niños les suele gustar bastante. Porque, bueno, todo lo que sea el robot y cosas así un poco extrañas, pues la verdad que suelen gustar. A nosotros como coleccionistas la verdad que no nos gusta nada. Nada, nada, nada. En todo caso, a lo mejor el casco para hacer algún custom me recuerda a lo mejor a algún motorista así, chulo. Bueno, y tampoco. La verdad que es para hacer algo de biograma, matemática, no dan mucho juego. Después, como complemento, son curiosos porque traen esta especie de pescado robótico. Es tan gracioso, la verdad que es. Sí, es una piraña, ¿no? Es un tipo de boca que se abre, además. Un robot piraña, una especie de roca, una especie de radar que se ve en el fondo marino. La verdad que está bastante curioso, pero bueno, en general una figura que a nosotros no nos gusta mucho. En Playmobil dice que ha habido varios despidos y yo creo que ya sabemos quién ha sido uno de los despidos. Lo tenemos claro. Así que, bueno, una figura que es un poco extraña para hacer de Playmobil. ¿Qué os parece? Lo mismo a la gente le gusta. Sí, si a alguno os gusta, si os gusta alguno, déjadnoslo en los comentarios porque, bueno, nos gustará saberlo, que a alguien le guste. Bueno, y estas han sido las seis nuevas referencias de Especial Plus. Sí, encontramos bastante variedad, cosas que gustan, cosas que no gustan tanto. En general, unas referencias, o unas referencias, mejor dicho, que, bueno, para un precio económico y que tú puedes elegirla. No es como los sobres de sorpresas. Sí, es verdad. Porque ahora mismo, por ejemplo, se me ocurre o se me viene a la cabeza que si esta brujita hubiera salido en un sobre, hubiera sido muy cotizada y muy difícil. O el Drácula también, por ejemplo, por lo menos para nuestro gusto. Sí. Y ahora sí es la hora de la verdad porque llega la hora del Playmorreto. Sí. Se palpan los nervios aquí porque tenemos que decir que en la versión del primer Playmorreto que hicimos el año pasado, bueno, yo me sentí... Gané, gané. Yo iba a decirlo, que yo me sentí un poco perdedor porque la verdad que la mayoría de comentarios y puntuaciones fueron para Carmen. Así que vuelvo ahora con muchas ganas, con fuerza y, bueno, yo creo que tengo una idea que va a estar genial. Bueno, para los que no sepáis de lo que va esto, el Playmorreto consiste en elegir una de las cajas que ya hemos enseñado anteriormente e intentar montar en un tiempo limitado un mini diorama. Sí, se trata de un mini diorama o escena que, bueno, es así de pequeñito, es una base de 20 por 10 centímetros y que, bueno, tenemos que montarla en un tiempo limitado y con el material o complemento que cojamos, o sea, no nos podemos levantar de la mesa. Ahora levantaremos, rebuscaremos entre nuestras cosas, nos volveremos a la mesa con la bandeja llena de cosas que creemos que nos pueden hacer falta y nos podremos montar. Y luego vosotros decidiréis, pues, qué diorama, qué mini diorama ha quedado más bonito. Para este Playmorreto, además, dispondremos en la mesa de diferentes tipos de herramientas, como pueden ser herramientas, pues, el gutter, las tijeras, cinta de doble cara, pistola de silicona caliente y, además, pues, estas planchas también que utilizamos en el anterior Playmorreto por si queremos poner alguna trasera o añadir algún detalle con ellas. Pero a diferencia del anterior Playmorreto, las cajas fueron sorpresas, es decir, la referencia que nos tocó fue al azar y esta vez las hemos elegido. Sí, las hemos elegido porque, bueno... Entre las seis que había, solamente había dos que quizás le podíamos sacar partidas. Sí, la verdad que motiva más y gusta más elegir tú una caja, una referencia que te guste y que tengas, te pueda dar diferentes ideas, ¿no? Y un poco más de juego para crear cosas, entonces... Y, bueno, estaba claro cuál íbamos a elegir. Yo tengo la 71582, que es Drácula. Y yo tengo la 71584, que es la brujita. Sí, así que, bueno, sin más, tenemos estas bandejitas para rellenar todas aquellas piezas que queramos y que vayamos a utilizar. Y, recuerdo de nuevo, una vez que llenen la bandeja y nos sentemos, comienza el tiempo y no nos podemos levantar. Vale, sí, sí. Pues, entonces, ¡que comience el Playmorreto! Y después de un ratito rebuscando entre todas las cajas, ya tenemos las bandejas, ya no vamos a sentar la mesa. Ya no nos podemos levantar, estamos sentados. Lo que hay en las bandejas es lo que vamos a montar, así que tenemos que tener las cosas muy claras. Esta vez tú has cogido muchísimas cosas en comparación con lo que he cogido yo. Sí, claro, porque la vez anterior me quedé un poco corto, me faltaron cosas, entonces he acumulado, porque la verdad que no tengo las ideas tan claras y mejor que sobren cosas que luego falten. Yo es que tengo la idea muy clara de lo que voy a hacer y yo creo que con esto es más. Sí, ¿y qué es lo que has cogido por ahí? Pues, bueno, tengo la brujita que es la de la que parto y voy a hacer una pequeña escena como si fuera un cole de brujas. Entonces he cogido cosas relacionadas con el colegio. Está muy guay la idea, está muy guay. ¿Y tú qué? Porque veo por ahí un fieltro rojo. Pues para la idea de Drácula, pues he cogido la verdad que todo un poco entre diferentes cosas, pues algunas ramas, he cogido algo de murciélagos, he cogido algunos que otros candelabros, ¿Qué vas a hacer entonces? Diferentes piezas de corcho, un fieltro color rojo y bueno, y cómo no, pues también, que tú también has sacado algún fondo, que no lo hemos dicho. Yo también he sacado un fondo tipo castillo, tipo ladrillo, que creo que puede quedar muy bien. Y esto sería todo, la verdad que muchísimas cosas. Está claro que todo no me va a caber porque las dimensiones son muy pequeñas. A ver qué es lo que me sale por aquí. Así que bueno, yo creo que ya lo tenemos todo. Así que da comienzo este playmoreto. Venga, vamos. Y bueno, ya llevamos 10 minutos, 10 minutos, hemos planteado las bases. Sí, más o menos va quedando así la base, que es por donde solemos comenzar a trabajar. Ya se va viendo algo. ¿Y qué estás haciendo? ¿Una escalera? Ah, bueno, no te lo voy a contar. ¿Otra vez una escalera? Bueno. Y tengo que decir que se me ha olvidado, mientras estaba ya haciendo la peana, se me ha olvidado coger una cosa que no tengo en esta cesta que me hará falta. Así que tengo que improvisar un poco. Bueno, y otra cosa que me has dicho, ¿no? Me has dicho, no he hecho nada para el suelo. Sí, se me olvidó también sacar la impresión. Porque yo he sacado, sí, un papel así, forma de maderita para el suelo de la clase de las brujas. Y tú no has sacado una papel. No he sacado nada, así que bueno. Son cosas que pasan, pero hay que darle forma como sea. Bueno, así más o menos va. Yo lo que he hecho es poner la pared, la trasera y el suelo. Ya voy a empezar a colocar. Más o menos vamos muy similar. No, hombre, tú vas más atrasada porque estás haciendo ahí. Bueno, sí, bueno. Mi base tiene un poco más de trabajo, así que bueno, seguimos. Y ya llevamos 20 minutos. Pedro no quiere parar. Y es que has avanzado muy poco en estos 10 últimos minutos, ¿no? Sí, bueno, es un trabajo más laborioso. Pero bueno, voy avanzando poco a poco. No mire tanto por aquí. ¿Qué estás haciendo? ¿Pero por qué estás haciendo otra escalera? Si ya no lo han tenido primero retroceso en una escalera. Ya verás, es que tiene además sorpresa final incluida. Que bueno, ya se verá. Yo lo veo igual que hace 10 minutos, no le veo mucho avance. Y yo sin encambio ya tengo planteado. Me he agobiado un poco porque he cogido muchas cosas, ideas que quería poner. Y después me he dado cuenta que no me cabe. No cabe tanto. No me cabe. Había cogido este mueblecito que tenía una idea muy chula de poner las escobas de las brujas. Como un mueble de escobas diferente. Pero es que no me entra. Es que me he dado cuenta que no me entra. Pero mira, ya he planteado más o menos la escena. Sí, bueno, está muy avanzado. A mí todavía me queda. Así que bueno, vamos a seguir trabajando. Y llegamos a los 40 minutos. Muy avanzado. Yo tengo ya, estoy terminando ya. La verdad que me complico mucho. Me complico muchísimo. Mira la estructura. El trono de Drácula. Qué guay, ¿no? Le he querido hacer una estructura con un techo. Porque el techo luego me valía para colgar algunas cadenas que estoy colgando por ahí. La verdad darle un poco de escena terrorífica. También impresionante. Que impresione un poco, ¿no? En altura. Que le dé ese poder de Drácula. Así que bueno, así voy. Pero todavía me queda bastante. Está chulo. Ay, perdón que te he tirado. No me he tirado las cosas. Pégalo, pégalo. Bueno, y yo pues, yo ya voy terminando mi clase. Una clase de las brujitas. Y bueno, estoy decorada así. Pero ahí no hay terror. Ahí es una bruja. Pero ¿por qué tiene que ser terror? Pues es una bruja, ¿no? Bueno, es una clase. Está dando clases a las brujitas nuevas para que aprendan a volar en la coja. Es verdad que esa bruja no es terrorífica. Esa bruja es... Claro, es una bruja más modernita. Entonces le he querido dar un toque así más moderno. Bueno, te veo muy avanzada. Sí, me queda por poner cuatro detallitos. Y yo te veo que a ti todavía te queda, ¿no? Sí, me queda. Me queda un ratito. Así que bueno, a seguir. Y llegamos a la hora. Pedro, ha cumplido el tiempo. Yo llevo ya aquí ya más de 10 minutos. Aburría. Justo acabo de terminar. Ahora mismito. Pero si tienes ahí... Madre mía de cosas que le han sobrado. Tienes ahí un montón de cosas todavía por poner. Porque no te da tiempo. Si no, le seguiría poniendo cosas. Vamos, seguro. No se puede poner nada más. Porque esto está ya terminado. ¿Ah, sí? ¿Y así vas a dejar el fieltro ese rojo? No, eso es lo que es falsa. Ah, vale, vale. El problema es que el fieltro se corta muy mal. Y estas tijeras no valen. Y te presto las que tenía yo. A ver si... Mira, soy buena, ¿eh? No debería de pensártela. Y ya con esto vamos por terminado. Mi mini diorama de Drácula. Bueno, la verdad que ha quedado muy guay, ¿eh? Te ha quedado muy chulo. Yo creo que la espera ha merecido la pena. Vale, voy a ver. Cuéntame cuál es tu idea. ¿Cuál ha sido tu idea? La idea... Al principio tenía una idea que era diferente. Eran con ramas. Eso es daisílico porque hay un montón de ramas. El exterior de un castillo era una de las ideas. La otra era hacer un trono. Un trono de Drácula. Un trono del castillo donde, bueno, se sienta Drácula. Y está rodeado, como no, pues de candelabros. El techo con cadenas. Murciélagos colgados. Y, bueno, la verdad que es simple. Pero, bueno, yo creo que... El fondo creo que te ha venido muy bien. El fondo está muy chulo. La idea era que fuera llamativo y que se viera que es, pues, el interior de un castillo. Y, bueno, con el trono y todos los accesorios que le rodean. Para mi gusto le falta un poco de accesorio. Creo que ha tardado mucho para hacer esto. Sí, lo más complejo es la estructura. El techo, los laterales, que sean a medida. Bueno, las escaleras mismas también. O la escalinata, que tiene su complejidad de hacerla. Y, pero, bueno, la verdad que el resultado, yo creo que es muy, muy, yo creo 90% lo que tenía en mente. Así que estoy contento. Vale. ¿Y tú qué tal? Bueno, pues lo que he ido describiendo más o menos. He hecho como una escuelita de brujas. Una escuela así, algo más moderna. Le he añadido diferentes detalles, como son los pupitres con las dos brujitas pequeñas. Es decir, he añadido figuras. Que tú veo que no has usado ninguna figura aparte de la del oficial plus. El dáculo, lo que sí, que no lo he dicho, le he quitado algunos complementos, como esta rama y el hacha, que ya comentaba que me gustaba. Se le quite. Bueno, pues yo eso. Yo he utilizado todo. He añadido las dos figuras de las brujitas pequeñas. Detalles, pues como las mochilas colgadas en la silla y un ratoncito abriendo el desayuno de una de las pequeñas. La pizarra he impreso como si fuera una tabla periódica, pero con símbolos de bruja, porque esa era la clase que estaba dando la bruja. Y luego he decorado todo el resto de la clase con la mesa de la profesora, la bola del mundo esa que me encanta, que pieza más bonita de Playmobil. De la referencia de Galileo, una chulada. Sí, y luego pues eso, en la pared, pues múltiples objetos que ha ido ahí recopilando la bruja, unos carteles, sobre todo el libro, un espejo, un reloj. Muy chulo, la verdad que muy bonito. Ah, bueno, y la bruja la he querido poner así un poco más en alto. He puesto también como si fuera un pedestal. Un taburete, ¿eh? Sí, para su mesa, pero a ella la he subido además en un taburete pues para realzar más esa figura que era pues la protagonista del videorama. Si la pones en la base se hubiera visto como muy baja, ¿no? Sí, le he puesto también una varita, que también esa varita no la traía esa bruja, que también está muy chula, la varita marrón. Que no se ve mucho porque está la pluma del tintero de la pequeña bruja delante, pero bueno, yo creo que ha estado muy chulo, ¿no? Muy chulo, muy chulo. Así que bueno, estas son las dos, los dos mini dioramas de este Playmobil Reto. Yo creo, bajo mi punto de vista, me gustan mucho los dos. Ah, me creía que iba a decir. Tengo que reconocer que el mío me gusta más, la verdad. A ver, yo el tuyo sí me gusta mucho, pero es verdad que lo veo más clásico. Sí, bueno, el clásico es Drácula. Drácula, pues ¿qué vas a hacer? Pues el interior de un castillo, ¿qué vas a hacer? Yo de bruja podría haberla puesto en un bosque volando y ya está, pero no, le he dado una vueltecita más y he querido hacer por alguna escena más atípica. Vale, me parece muy bien. Para que lo tengáis en cuenta. Tú tienes algo más quizás de escena que no es normal, quizás originalidad. Yo tengo más elaboración porque, bueno, esa estructura es muy sencilla. Yo le he dado una estructura más compleja, escalinatas, techo, cadenas colgadas. Eso no dijimos que había que hacer nada, eso porque tú te has querido meter. Claro, pero eso es porque he arriesgado, he arriesgado. Vale, pues ponednos por los comentarios cuál es vuestro ganador. Si os quedáis con mi mini diorama de la bruja o si creéis que el que ha ganado ha sido Pedro. Sí, y bueno, con esto llegamos al final de este vídeo. Nos encantan los vídeos de Playmoreto, nos encanta hacer mi mini diorama y nos pasamos muy bien. Así que, bueno, esperamos que os guste y, bueno, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!